Amigos de A Todo Terreno, como estamos en todos los lugares, hoy nos tocó estar en el VinoFest. Estaremos con los diferentes stands y los diferentes sommeliers y también estaremos aprendiendo a cantar el vino. Sígame. Un evento que congrega a más de 80 expositores, donde el vino, los quesos y jamones son el principal motivo de esta celebración. Y por supuesto, la opinión de las autoridades que se encargaron de velar el éxito de esta noche no se dejó esperar. El amor te hiere, dejando tu amor. Contento, contento porque yo como presidente de la Cámara de Industria te digo que me gusta mucho cómo se promocionan los productos, los embutidos, quesos, el vino que se hace en Bolivia. Ese es un crecimiento, un crecimiento no solamente boliviano, es un crecimiento de Cochabamba y aquí la economía se mueve y es importante para esta ciudad que la vemos un poco estancada, pero cada vez más importante. Lógicamente tiene características diferentes porque estamos realizando en un pabellón nuevo, en un pabellón en el cual se puede apreciar la amplitud de las diferentes empresas expositoras, los productos que se han degustado en general el día de hoy y lógicamente los espectáculos que vamos a tener el día viernes y el día sábado. ¿Usted cree que el flujo de personas ha crecido en comparación a años anteriores? Sí, de acuerdo a lo que estamos viendo en general, aparentemente se ha crecido y esperamos contar pues hasta el día sábado con unas 5 mil personas que nos visiten en Vinofest. Iniciando con todo lo que significa maridaje, el consumo moderado de alcohol por supuesto de los vinos y en este caso jamones, quesos, panes, fruta y todo lo que acompaña al vino en sus diferentes calidades y formatos que nos van presentando. Y en esta noche llena de sabores y distintos tipos de vino, no podían faltar las estrellas que iluminarán la noche del viernes y sábado del gran evento del Vinofest. Pero miren lo que me encontré en el Vinofest, a uno de los cuatro de Córdoba. Buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Están disfrutando de las deliciosas bebidas? Así es, recién estamos llegando pero apenas llegamos nos quisimos venir a probar este vino Cochabal, vino que es realmente el Camarón de Sambayón impresionante. Así que estamos desgustando y bueno y esperando la ocasión de mañana y pasado. Mañana estarán deleitándonos con su hermosa melodía. Sí, como siempre, como siempre. Nosotros sé que somos muy queridos aquí en Cochabal y tenemos muchos amigos que seguramente se van a hacer presentes y bueno, y nosotros para ofrecer nuestras canciones. Realmente esta es una noche de sorpresas, ahora me encontré con Roberto, uno de los integrantes del grupo Tucu, por Dios, acá presente en el Vinofest. Realmente es un lujo tenerlos acá, mañana nos estarán deleitando con su bella música. El gusto ha sido mío encontrarme con ustedes y a través de ustedes poder llegar a todos ustedes y decirles gracias Cochabamba por invitarnos una vez más a esta fiesta tan hermosa que hemos tenido el gusto de visitarlos ya hace un par de años. Roberto, ¿qué te pareció hasta el momento? Todos los están de exposición en cuanto a la cata de vino, pero además los quesos y los jamones. Sinceramente, como decimos los del norte de Argentina, esto está espectacular. Tengo la suerte de estar con una copa, estar degustando un vino, haber estado probando algún jamoncito, los invito a que vengan a visitar esta hermosa feria porque sinceramente es algo que no lo van a encontrar en cualquier lugar. Vinos de altura y con la gran participación de empresarios vitivinícolas de la linda tierra de Tarija. Muy buenas noches a este selecto público que tiene su programa. Muchas gracias y contentísima de estar un año aquí en esta feria, en esta Vinofest, que es una multitud de vinos. La verdad que nosotros desde la Chura, Tarija y con el apoyo de la Gobernación, nuevamente Tarija un año más presente. Tenemos vinos bastante viejos. En la Casa Vieja, la gente que va a visitarnos puede apreciar lo que hacemos allá. Son vinos artesanales, vinos puros, elaborados totalmente de uva al 100%. En esta ocasión hemos traído los vinos choleros, que son vinos semidulces, estos tres que estoy dando la vuelta ahorita. Y estos vinos de más de este lado, que son los vinos soportos. Estos soportos son los vinos más dulces que elaboramos allá. Y los choleros son vinos semidulces que les gusta bastante a la gente a nivel nacional, son los que más prefieren. ¿Por ser choleros? Bueno, en realidad es una creatividad de la propietaria. Ella hacía el vino mezclando dos variedades de uva, sacaba dos vinos y los mezclaba, entonces ella lo llamaba Encholado. Y la gente, ella les hacía probar este vino y la gente cuando quería comprarlo se olvidaba el nombre y lo pedía como cholero. Entonces ella decidió bautizarlo nomás como cholero. Pero no es como todo el mundo piensa, porque el vino se llama así, lo va a hacer cholero a uno, pero tiene que tener el talento. Y entre estas empresas tarijeñas se encontraba una en particular, que presentaba una propuesta diferente, un exquisito vino sin alcohol. Producimos solamente bebidas sin alcohol derivadas de la uva. Producimos vino sin alcohol, zumo de uva y jugo de uva. Comercialmente estamos en el mercado nacional hace cuatro años y esta es la primera vez que asistimos a esta linda feria en la ciudad de Cochabamba. ¿Y qué tal? ¿Cómo ve la participación? El vino sin alcohol ha sido realmente un boom, algo nuevo en esta noche, ¿no? Así es, la gente ha respondido a esta nueva bebida, ya que existe mucha gente que le gusta las bebidas a base de uva, pero no les gusta el alcohol. Y esta es una alternativa para esa gente, pueden tomar también los niños y toda la persona que no le gusta el alcohol. Diferentes empresas de renombre que se hicieron presentes en esta noche y que hablaron de sus productos y servicios, destacando el espacio importante que brinda el VinoFest a las diferentes empresas vitivinícolas de nuestro país. Es un festival bastante interesante para presentar todo lo que son nuestros vinos, desde las cuatro líneas que tenemos y llegar al alcance de todo el público cochabambino explicándoles cuáles son las características, cuáles son las diferencias, con qué pueden acompañar un poco para ir generando cierta cultura y conocimiento de vinos al cochabambino, ¿no? ¿Cómo se llama este vino? Ahorita vamos a tomar un vino que se llama un varietal Tanat, que es un ganador de una medalla de oro en un concurso internacional en el Uruguay, que es un vino accesible, está en todos los puntos de venta en Cochabamba y es muy bueno, ¿no? Está muy buenísimo en este. Así es, amigos, así que nosotros con este bello brindis nos despedimos y nos vamos a conocer otros lugares. ¡Salud! Ustedes, además de presentar la variedad de champán, de vinos, también ofrecen Singani en el área de Los Parrales. Sí, tenemos el Singani Los Parrales y el Singani Tres Estrellas. El Singani Tres Estrellas fue el primero que empezó a producir la bodega en 1930 y posteriormente, bueno, comenzamos con la producción del Singani Los Parrales con cuatro variedades, muy, muy aceptada por el público cochabambino, de muy buen gusto, de muy buen aroma al paladar, se siente su equisita fragancia, puro de uva, sobre todo el Singani Reserva Aniversario, que es el mejor que tenemos. Pero esta noche también da apertura a diferentes productos como el queso, jamón, tocino y otros, que nos llenan de placer al disfrutar su gama de sabores. Estamos con nuestro amigo Fabio, que nos está recibiendo aquí en su stand, con los brazos abiertos, ¿no? Sí, como no, muchas gracias a ustedes por venir a visitarnos en nuestro stand, con nuestros productos, nuestros quesos frescos, madurados, costilla ahumada, tenemos todos los productos para todos que pueden venir a la feria, y están todos invitados. Así es, Fabio, y es por eso que Roger y yo nos venimos preparados con nuestra arma secreta de cochabambinos, así que vamos a probar una mezcla de este quesito con este otro, ah, perdón, este otro y el tocinito. Costilla ahumada. Sí, ahumada caliente, ya está lista para comer, como quiera, para un 10 en uno, para hacer una buena pasta, si le gusta, este queso fresco para, muy bueno para fundir con una pizza, y solo para comer, así también como nosotros estamos comiendo, queso madurado perfecto para un buen vino, como estamos acá en la VinoFest, y hacer todo, todo que estamos. Realmente, Fabio, felicitaciones, el stand quedó bellísimo, acá Roger está arrasando con... Sí, prefiero no hablar y prefiero comer. Así es, que no me gusta. Yo me llevo esto porque Roger se lo acaba. El famoso Chancho a la Cruz, que no puede faltar en este VinoFest, porque el Chancho a la Cruz tiene que venir acompañado con su delicioso vinito. Exacto, venimos de Tarija a darles el mejor gusto a los cochabambinos, a que ellos se sientan bien, como siempre nos abren los brazos, no es la primera vez, ya estamos aquí en la quinta vez, y en la realidad nos sentimos muy gustosos de estar aquí en la Festo Vino. Me imagino que los televidentes deben estar deseando, amigos, esto es realmente un placer, para una cochabambina estar rodeado de unos bellos tarijeños, con un delicioso Chancho a la Cruz, esto sí que es churito, amigas. El éxito de la quinta versión del VinoFest es una vitrina importante para los negocios, tanto para las maquinarias, empresas vitivinícolas, empresas de fiambres y embutidos, además de diferentes escuelas de tango y de importantes emprendedores gastronómicos, donde los más beneficiados son el maravilloso público asistente, que disfruta no sólo del exquisito vino, sino también de una bella música. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti, qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad, y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera mi querer. Gracias.